Música Señor, muchísimas gracias, es un placer por nosotros estar aquí Esperamos reencontrarnos muy pronto ¡Datecados! ¡Hulo al chulo! ¡Hulo al chulo! ¡En el bajo, macho me hablan! ¡En la batería tenemos a Virgilio! ¡Papatín está en la percusión! ¡Y Casabella en la guitarra! ¡Tu servidor, Eddie Alba en la voz, música gracial! ¡Copella en la guitarra! ¡Un abrazo a Virgilio! ¡A esta laición de la guitarra! ¡Datecados! ¡Suscríbete aansoutra a la música! ¡Gracias por mi! ¡Van! ¡Gracias por mi! ¡Van! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!